Ya, hola gente, vamos a abrir el correo, bastante bien, ay verdad que hoy toca el cipo, se me olvidó, wow wow wow, y es solo para la primera persona, mmm, impresionante, a ver, quiero ver algunas cosas, ya eso lo compre, lo compre, ya. Hasta la moto, me gusta la moto, quiero jugar con este pero, en estilo más normal, había, había algo que me estaban diciendo que estaba, ah, acá está, diseño de fábrica, aleatorio, ahí está el aleatorio. No me gusta, tampoco me gusta, tampoco me gusta, wow, el color si me gustó, mmm, que raro se ve, no, pero, no, quiero con el color original, más con un poco de, diseño de fábrica. Y quiero ir con Ratsy Roller. Vamos, hasta que derrape. El próximo video va a ser más especial, es que hoy estoy grabando súper tarde, como las 12 de la noche, y no planeé algo, no, tengo un plan, pero no tuve tiempo para planearlo, así que el próximo si será planeado. Voy a buscar hoy la información, un ratito, después de grabar el video, y, y ahí veré si lo puedo completar fácilmente. Voy, por aquí, por aquí, por aquí, no, no, gira, 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 no está girando tan mal este auto, este es el auto eléctrico. Ah, es verdad Voy a hacer eso Voy a utilizar solo los personajes Normales Los especiales los voy a dejar para un evento Para algún evento, algo así No, yo quería los diamantes Ya, vamos Vamos a ver que tal me va a ir Tres, dos, uno Veremos que tal Me va Ah, esta está en modo normal Ahí, por acá Bien, bien, bien Tengo que irme por acá Eso No Me equivoqué No, me equivoqué un poco Pero avanza Ya, voy bien Por ahora No voy tan mal Podría ir mejor Sí Pan, 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 pan Ahora Quiero ver que me sale Todavía no ¿Es este a punto de terminar? Ahí sí Bien Eso es todo bueno Bien No, no quería chocar con eso Bien Por acá, por acá Ahí sí, ahí sí No voy tan mal Yo creo que puedo hacer un mejor tiempo Sí 1.40 Estoy seguro que puedo hacer un mejor tiempo ¿Qué? No, ahí van a superar 1.40 1.99 Estoy seguro que me pueden No Ya voy a jugarle al tiro Para no perder la oportunidad No Y después juego los dos tiquis No quería jugarle al tiro Culpa mía Acá no me gusta que rebote mucho el auto Vamos, vamos Entre menos rebote el auto Mucho mejor No, no, no Nah Fallé Ahí se dieron cuenta que fallé Totalmente Bien Me pasó alguien Esta está buena Ya, ahora sí Vamos a jugar Carreras normales 3 2 1 Ahí voy con el auto 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 eléctrico Jugando con el auto eléctrico Debo gastar los dos Porque al final Me van a robar uno Esos Más que sabido Pan 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 Casi, casi, casi Bien Perfecto El toro Justo en esta zona Es donde más sirve No 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 he chocado con nada más Choca Debo chocado Debo chocado Si no, no vale la pena El poder Ya velocidad supersónica Me voy Ya tengo para protegerme Avanzado Perfecto Muy, muy bien Voy bastante bien Demasiado bien Y llegué Listo Yo ayer quería jugar esta fase La de la playa Y no me salió Y eso que la busqué Vamos Yo pensaba que Mira Yo pensaba que por Halloween Iban a hacer algún evento especial Algo O sea, algún torneo especial O eso iba a salir por disco No sé Pero no veo ningún evento especial Nada Yo esperaba algo especial Honestamente Y no hicieron nada Que yo sepa No hicieron nada Solo agregaron un Un corazón No No me reinices Me lo robaron Voy tercer lugar No Ese El poder de ese personaje Es Es agradable Vamos, vamos El poder de ese personaje Que es desagradable No me gusta Panapanapan Panapan Panapan Bien No No Bien Ahí sí Y gané Uff Ese motor De ese auto Me recuerda A las motos De Regenerade GP Ristide Se escribe Ristide GP Regenerade Regenerade Algo así Que es el juego de moto De este De la misma compañía Creadora Ese juego de moto Es genial Es bastante bueno No Ya Me lo robaron Pero no puedo hacer nada más No Pégale Ahí sí 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 Le voy a pegar Bien No 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 Me voy afuera De la pista Adiós Los cohetes Me sirven Y el único auto eléctrico Que tenemos Hasta ahora Es este Que cuando le coloco El nitro Mira Va a mostrarlo Cuando le coloco El nitro Sale como energía Como batería Para el motor No sale como El nitro normal Se ve genial Me gusta Me gusta Es rápido el auto En giro Obviamente no No es tan bueno Dentro de lo lógico Pero es un buen auto Fiesta Vías Tres Dos Una Vamos Por acá No Wow Casi 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 Ahí hay que tener cuidado Cuando uno hace eso No Hay dos dobles Esa Aunque apretar el corazón No me salvaba Este es el tema Acá que choque Bien 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 No es Hacia la izquierda Bien Ahí si Voy muy muy bien Ningún problema hasta ahora El policial Todavía no Ahora El nitro Me sirve muchísimo No No Ahora Llegamos Sí Oh Ahí está Esa es la caja de un día La caja de cristal Para la gente que me pregunta ¿Cómo se saca la caja de cristal? Así Como lo hice recién ¿Cuándo? Nada más No se saca de ninguna manera especial Solo jugando Acá hay el doble Para acá ¿Por qué no tomo el otro? Porque estoy Porque El otro no lo van a tomar ellos Así que lo tomo yo En la siguiente vuelta Y este que sí pueden tomar Lo prefiero tomar yo La primera El otro Es Costaría mucho Que yo lo agarre Honestamente No 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 voy a chugar Ya no me sirve Agarrarlo Porque ya tengo uno De base No, no, no Gira, gira, gira Gira El doble Vamos con el nitro Gira, gira, gira Gira Que genial Honestamente Eso es genial Quiero la foto El único auto Eléctrico Un poco más lejos Ahí El único auto Eléctrico Me gusta Como se ve Vamos Hacia el agua Vale Bien Bien El kilowatt Ningún problema Hasta ahora Misty Marsh Tres Dos Una Panam 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 El doble No, no alcanza El terremoto El terremoto Con eso Que buena combinación Por lo menos No me han reiniciado Todavía El tor El terremoto Se me pasó recién Voy en primer lugar Wow Honestamente no esperaba Bien No Ahora Vamos Algo bueno Gira 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 No No quería chocar Me pica el ojo Un segundo Me pico bastante loco Me sigue picando Pero no tanto No Ah Ese No Ahora si Ese ataque No hace el camino completo Hace el camino más corto Para llegar a uno No me gusta que haga eso Mejor me voy por acá Y Llegamos Acá Chocamos con eso Y nos vamos hacia la un Ay Ese No Estaba buena Esa foto Quiero una foto más loca ¿Puedo subir por acá? Sí Y esa foto Ahí Me gusta Me gusta Como se ve Yo creo que gracioso Poder estar ahí Arriba No Vamos A ver si Logro hacer una foto Un poco rara Me gustaría De algún choque Algo increíble Todavía no Después de esto Vamos 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 A avanzar Gira Gira Hacia el otro lado ¿Qué raro? Estar pasando por arriba Pero se veía increíble Honestamente Se veía increíble Vamos No Alcanzar el primer lugar Está imposible Sí No Al primero no lo alcanza No Lo alcancé No Y puede que termine Tercer lugar Puede que termine Tercer lugar No Segundo Me sirve El siguiente Tiki Sin problema Por ahora Vamos A ver Si puedo hacer Un mejor tiempo No Le saco el audio Así no Tener problema De copyright Con música Y no sé Si me pondrán Copyright Porque salga Publicidad Aunque sería Muy raro Pero El internet Es raro De vez en cuando Así que Así para sacarme De todos los problemas Y justo Están dando One Piece Así que Bastante bien La publicidad Pero Mejor Prefiero no poner música Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vamos Tres Dos Uno Ahí está Los platillos voladores Red Planet Red Planet No Casi 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 Lo hice mal Lo hice mal Falle Bueno Gente Va a tener que dejarlo hasta aquí nomás Porque al final fallé ahí Y ya no puedo hacer mejor tiempo Pero aquí quede El auto El auto ahora está retrocediendo A ver Puedo hacer un drift acá No Hay que caer Dejenme hacer un drift Tranquilo No No me dejan No me dejan hacer el drift Ahí Y acá A ver No No alcanza No alcanzo Bueno No lo voy a dejar hasta aquí el video Así que Nos veremos En un próximo video Adiós Chau 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 Cuídense Que tengan un buen día Adiós Chau chau